Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura.Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales.Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Merienda de perro José de la Cuadra Cuento Cuando José Tupinamba salió de la choza para dirigirse a la quebrada familiar donde hacía la limpieza diaria, apareció gloriosa la luna en el cielo. Era después del crepúsculo. Noche de la sierra. El cielo se había elevado por encima de los picos nevados de las montañas, que mostraban, en toda su magnificencia, el misterio, casi siempre velado, de sus cumbres. Tenía un tono azul vibrante el cielo. Parecía más bien que fiera el de un día límpido de sol abierto. Solo allá, contra el horizonte, se esfumaban opacidades tenues, teñidas de ocre fuerte, a manchas. La luna puso en el paisaje una vida nuevecita, brillante, como un bañado de plata. José Tupinamba alejóse unos metros de la choza. Volvió sobre sus pasos enseguida, y aseguró mejor la puertecilla, con una piedra tamaña. Sus dos hijos dormían adentro su sueño infantil, en el mismo cuero de borrego sin curtir. La guagua de tres meses la Michi al lado del hermanito el Santos de cinco años. Sonrió el indio al evocar, sin duda, la figura de la Michi, que era un trozo de carne oscuro y reluciente como un yapingacho recién frito. Se alejó otra vez Tupinamba. Achachay. Se quejó, por el frío mientras se arrebujaba en el poncho. El espectáculo de la naturaleza no le decía nada. La soberana belleza de esa noche, que hablaba mil lenguas, no hablaba acaso el humilde quechua mezclado de español y de dialectos de José Tupinamba. Ese tornó a quejarse por el frío. Achachay. Llegó a la quebrada. Bajó por la ladera. A poco trepó, de vuelta. ¡Upa! exclamó al dar el último paso de su vida, un verdadero salto agilísimo, en el cual por un instante su cuerpo estuvo sin apoyo en el vacío. A corta distancia de su vivienda, se detuvo. Un válido quejumbroso hirió sus oídos. Miró en todas direcciones. Sus ojos escudriñadores buscaban en la noche el lugar donde estaría el animal que había gritado su lamento. Lo descubrió, al fin. Allá, allá, al pie de una pequeña eminencia de arena, se agitaba un bultito prieto. José Tupinamba comprendió. El Santos, que ayudaba a su padre en el pastoreo del rebaño, había dejado una oveja esa fuera del redil, olvidada. Presa de una suerte de loco terror, el indio corrió, corrió por los caminos de los cerros, sin cuidarse apenas. El poncho le flameaba como una banderola al viento. Las alpargatas golpeteaban la tierra en un tantambrevísimo. Pensaba. Su pensar agitado y sacudido en los movimientos del traslado violento, habría sido intraducible de quererse expresarlo con palabras. Era una eclosión de miedo. El miedo ancestral al amo, que se le había bajado a los pies y le calentaban motores para correr, llameábale un tanto en la cabeza, bajo el casco de cerdas, y le encendía pensamientos. ¡Ah, si el peno que guardaba el rebaño, percibiera el válido de la oveja extraviada! ¡Ah, si entonces ladrara su aviso! Se despertarían los animales tímidos en un atolondado coro de válidos angustiados, y el mayoral, que cerca de esos lugares vivía, se daría cuenta cabal de lo ocurrido. Veía ya el indio sobre sí las sanciones horribles. El látigo, el destierro en la puna lejana, el trabajo en la mina de azufre, hundido en los socavones, bajo las capas inestables que se desmoronan enterrados vivos a los zapadores. Entonces, de nada valdría, para evitar el castigo, que su mujer la chasca hiciera, como hacía, cerca del amo en la hacienda ejercicio de wasicama y de querida. De nada valdría que la chasca la pobre Warmi hubiera de dejar a su hijita de pechos confiada al cuidado amoroso y torpe del marido, para ir, cada noche, a matar las lujurias del señor que se había encaprichado con los muslos durotes de la India, de nada valdría. —Ah, si ladran vencedor. Pero, no. No ladraba vencedor. Estaría somnoliento, fatigado quizás. Era raro eso. —Más, ¿quién sabe? Taita Dios es tan bueno. O, tal vez, hambriento como lo tenían siempre, con las raciones escasas que el can había de completar cogiendo añas o ratas, se habría escapado por las hondonadas, de cacería, era más raro esto, aún. Pero, ¿quién sabe? Taita Dios es tan bueno. Al cabo llegó Tupinamba a la oveja perdidiza. La tomó en los brazos con mil precauciones, para que no alborotara, y la condujo al rebaño. Iba el indio sigiloso, anunciando su presencia al perro. —¡SHSS, SHSS, VENCIDUR, SSSS, pero, vencedor no está ahí! Había abandonado su guardia. Tupinamba decidió esperar su vuelta. No cabía ser nada menos. No era cosa de dejar el rebaño solitario. Sufría el indio. Sufría por la guagua, que habría despertado quizás, y estaría llorando, llorando, allá en la choza, junto al hermanito dormido, revolcándose en el cuero del borrego sin curtir. Pero, el rebaño, las ovejas, transcurrió una hora atormentada, hasta que tomó vencedor. Era un animalejo largo, escuálido, espectro de perro. Tupinamba se le aproximó. Entonces, el can soltó a sus pies algo informe que traía en las fauces, y fue a esconderse, con el rabo agachado, entre el rebaño, huyéndole al hombre. Estaba la luna lo suficientemente clara para que, a la primera mirada, el indio reconociera que la desechada presa de vencedor era el pañalito morado de su agua de la Michi. Y un bracito sangriento.